Música Bienvenidos a Tour Italia TV Hoy tenemos un recorrido imperdible Llegamos a Monticchio Lago En la región de Basilicata Que se encuentra en el sur de Italia Allí nos encontramos con dos cráteres de volcán Que a lo largo de miles de años Se transformaron en dos lagos No te pierdas Tour Italia de hoy Monticchio Lago Ha pasado lesa Ha pasado lesa, alzate Gli l'honoria Oh, grazie Sei el primer asador italiano con el titulo europeo, campeón internazionale Per el cuore que hay Porque esta carne que tú has hecho El mangiado se hace con el cuore Y tú le has hecho con el empenio A prender los brazos, a ver el fuego A ver cómo se hace la carne Esto es lo importante de nosotros en Argentina Cuando se hace el asado L'amigísima Mangiarlos juntos Para hacer esta carne Y dedicarle un... ¡Más ahora lo he manchado! ¡Selvira! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Monticchio es una región que se llama Monticchio. Hay dos lagos donde se hace mucha actividad. Y ahora vamos a venir a comer a este lugar tan lindo que nos esperan. Así que hay una buena recepción, hay gente amica. Está Roxana. Buongiorno. 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 Come va? Bene, grazie. Tutto bene? Come stai? Benissimo, straordinario. Ciao. Buenas tardes, soy Felicita, Silvana, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Se mangia bien? Sí, debemos esperar el tiempo de preparación. Tranquilo, pero solamente se mangia fresco y bien. Bueno, ¿qué sabíamos? ¿Qué hay en esta recepción? ¿Cómo va? ¡Bien! ¡Meno mal que eres tú! Bueno, vamos a probar estos bocaditos. Bueno, en cada lugar que hay en Italia. Con mucho gusto. Esta es su producción. Sí, lo ha hecho esta noche para ti. Son dulce tipicos de Río Nero. Los preparan durante el periodo natalizio. Los preparan con una fuga de semola, uova y de vino bianco. Y dentro hay un castagnaccio. Una crema de castagno y chocolate. Y se preparan durante el periodo natalizio. Nosotros hemos anticipado un poco el natalizio. De nuestro natalizio, hace calor. Es como esta temperatura. Es como esta temperatura. Sí. ¿Siete a casa? Sí. ¿Cómo se llaman estos? Calzoncillos de castagno. ¿Casas? Sí. ¿Que lo haces tú? Sí. En dialecto calzoncillos. Calzoncillos de castagno. Calzoncillos. Sí. Calzoncillos. 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 Con la farina. Calzoncillos. 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 E se mettono de castانja. Cal怎麼辦 ¡cons情况! Calzoni. Dentro se mettono el calzón. Calzoni. Palzoni ha probablyonas a holding senzumbia. Calzoni ha perdido la mano. Calzoni. Calzoni ha perdido la mano. Calzoni. 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 solo los costumos, sino también un modo de hablar que nos representa. Representa las nuestras origines. ¿Cuál es el chocolate? No, es el cacao, son cacao, cote y pasate al setazo, con dentro zucchero, cacao, cioccolato fondente y del licuado a piacere, en general la strega, del cognac, depende del gusto. ¿Fa bien al cuore, no? Sí, todo va bien al cuore. ¿Mens sano en el cuerpo sano? Sí. Bueno, vamos a entrar a este museo para ver lo que tenemos dentro de lo que es esta abadía, museo de historia naturale. ¿Cómo va? ¿Todo a posto? ¿Qué hay dentro de historia? Museo de historia naturale, dedicado a la farfalla, una bramea, un fossile vivente. Gracias a mí estamos en el décimo puesto para despecerar. Bueno, vamos a entrar a este museo de ciencia natural. Nos están acompañando todos estos amigos y aquí con nosotros nos encontramos... ¡Chao, piacere! ¡Piacere! ¿Cómo va? ¡Bien, gracias! ¡Angelo! ¿Tú? ¡Donatina! 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 ¿Qué tenemos aquí dentro? Y en particular, este museo es dedicado a una falena, una farfalla notturna, unica al mundo, se llama bramea europea, una farfalla muy particular porque definida fossile vivente, porque se había certeza de que esta farfalla vivesse en esta zona cuando el vulcano era aún activo y me refería a 750 mila años atrás. ¿Ah, poco tiempo? Pues poco tiempo, entonces tenía que ser un fossile estinto, pero la especie es riuscita a sopravviviría y aún hoy con su compañía, ahora, con su compañía. Y todavía está dedicada a una reserva de groticelle, y todavía está dedicada a una reserva de groticelle. Y todavía está dedicada a una reserva de groticelle. ¡Ah! Y todavía está dedicada a una reserva de groticelle. ¡Ah! Y todavía está dedicada a una reserva de groticelle. ¿Tú te recuerdas cuando lo encontró? Sí, venía y estaba en la reserva de groticelle, lo enviaba el director general Pizzigal, era primero de la reserva de groticelle, y lo enviaba en la reserva de groticelle. Si, yo tenía una máquina presa por unos años, unos 600, y lo llevaba en la reserva de groticelle, y lo llevaba solo un motor que producía corriendo con un dedo, y lo acompañaba 3 o 4 horas, sino hasta las 11 o 4 horas. ¿É una farfalla que quizás diceva que género… Es una farfalla asiática. ¿Podemos hacer este recorrido? Sí, sí. Aquí eran las estrellas y las cantinas del monasterio. las estrellas y cantinas, como ven, hay una almohada aquí hacían los ases o los caballos ¿Y después de aquí que encontramos? Aquí encontramos el monitor y veremos los animales actuales y los extintos que son de esta región y esclusivamente del uomo Este es un herbalio con tutte las herbe officinales que los monaci que vivían aquí cultivaban a supo terapeutico Aquí hay la planta con la suya indicación que nos permite saber qué son las medicinas naturales ¿Y después de aquí? Es lo mismo, ¿no? Sí, sí, es un herbalio Esta es la famosa alborella puturina, que es un pesciolino tipico del lago ostro Esta es la pancia de la Pazia Esta es la roccia vulcanica Esta chiesa es excavada en la montaña, es apoyada en la montaña Y estas piedras que vemos son todas las piedras Y esta es la parte principales, ¿no? Esta es la parte successiva Ahora estamos saliendo al segundo piano Y ya vamos Y ya estamos en una zona vulcanica Las aguas son de origina vulcanica El lago piccola alimenta lo grande a través de un canal, tienen coloros diferentes y diferentes profundidades. El color es debido a que las aguas del lago piccola son aguas sorgidas, pero las aguas del lago grande son más ristaneas, van a reciclarse más lentamente. ¿Querés viajar a Italia? ¡No te lo pierdas! Ingresá en touritaliatv.com Ingresá tus datos y decinos a qué ciudad de Italia te gustaría ir. touritaliatv.com